Un hombre falleció y otras tres personas resultaron heridas en un ataque cometido contra el equipo de campaña de un candidato a diputado local en el centro de México, informó hoy el Partido Acción Nacional, PAN. En un comunicado, el Partido Conservador condenó el atentado y se solidarizó con la familia de Juan Carlos Martínez Alvarado, quien perdió la vida, y con los heridos, Estas cuatro personas formaban parte del equipo de campaña de Ricardo Villarreal, candidato a diputado en la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado homónimo. Hombres armados atacaron la casa de campaña del candidato panista a diputado local en SLP, Ricardo Villarreal, murió el brigadista Juan Carlos Martínez. Tres personas más resultaron lesionadas. Este crimen no debe quedar impune, por lo que el PAN exige a las autoridades dar con los autores de este crimen que conmueve a Acción Nacional y a toda la sociedad potosina, indicó la agrupación política. Asimismo, exigió que en este periodo electoral, que culminará con los comicios del próximo 1 de julio, se garantice la seguridad de la ciudadanía en general, incluyendo a los candidatos y sus equipos. Acción Nacional condena la violencia y reitera su compromiso y solidaridad con las causas que abonen a la paz, concluye el comunicado. El presidente nacional del PAN, Damián Cepeda, reiteró la condena al ataque en su cuenta de Twitter. Basta de violencia. Nuestra solidaridad con la familia, escribió el dirigente. Condenamos el cobarde ataque al equipo de nuestro candidato a diputado en San Luis, Ricardo Villarreal. Tragedia que causó una muerte y heridos. Exigimos al GOV que haga su trabajo y garantice la seguridad de los mexicanos. Basta de violencia. Nuestra solidaridad con la familia el próximo 1 de julio, unos 89 millones de mexicanos acudirán a las urnas para renovar más de 3.400 cargos, entre ellos los de presidente del país, diputados y senadores, 8 gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México. La criminalidad está siendo una de las protagonistas de la cita electoral ya que, según el informe de violencia política en México 2018 de la consultora Eteyect, desde que se inició el proceso electoral en septiembre pasado y hasta el 8 de mayo ha habido 305 agresiones, y al menos 94 políticos han sido asesinados. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias!